No me muera, sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero Y tu palabra es la ley No tienes trono en mi reino, ni nadie que te comprenda Pero sigues siendo la reina Una piedra del camino te enseñó que tu destino Era no robar y robar Después te dice un arriero, que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, haces siempre lo que quieres Y tu palabra es la ley No tienes trono en mi reino, ni nadie que te comprenda Pero sigues siendo la reina No tienes trono en mi reino No tienes trono en mi reino